La transformación del cambio democrático conlleva la transición de los poderes el 18 de octubre del año 12 pasado, donde el suministro universal de todos los denosiquenses nos permitió hacer realidad a este anhelado de un pueblo de una buena alternativa en las urnas y a partir del 1 de enero tomamos la fecha de este pueblo con los mismos hijos. Bien, hoy comparezco ante el pueblo de Denosite por mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en cumplimiento del artículo 65, fracción decima primera de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco para presentar la rendición de cuentas del gobierno que me ahorro en precedente. Acudo ante este honorable cabrillo en esta sesión solemne para informar sobre el Estado de los municipios de Denosite en cuanto a la administración pública, en el considerando que el desempeño de un buen gobierno se mide por la sensibilidad que tiene para escuchar a sus ciudadanos, así como por la capacidad que se tiene para dar respuesta a los problemas y necesidades de la comunidad. Hace un año, en este mismo recinto oficial, rendí promesa como presidente constitucional de Denosite y me comprometía que en mi gobierno se tomarían las decisiones que permitieran al ayuntamiento ser concluyente con la legalidad, la justicia social y la equidad a una realidad económica de nuestro país. Algo único, me comprometí un agradecimiento, muy especial a mi esposa Lerida Alcanto Casanova de Gutiérrez, quien desde los inicios de este proyecto me ha acompañado en todo momento, desde luego a mis hijos, que son el control principal y de la misma forma de familia que este día me honra con su presencia, al pueblo de Denosite, por su solidaridad y hermandad, acentró como en virtud de los momentos difíciles que hemos vivido desde el inicio de la presente administración. Los heridos del pueblo han puesto a prueba nuestra interesa, pero está demostrado que a pesar de las circunstancias, nadie, nadie puede los negar a Denosite. En atención a la consulta ciudadana realizada a través de los foros de participación social y a la demanda sentida dentro del proceso electoral, nos dimos la tarea de integrar el Plan Municipal de Desarrollo 2010-2012, con el programa operativo actual, programas y proyectos, que deriven con el propósito fundamental de impulsar el desarrollo económico, político y social de este municipio, creando ejes de gobierno, rectores de gobierno, que permiten establecer estrategias acuerdas a las demandas de los sectores que nos conforman, con la visión clara de los bajos recursos económicos con los que contamos, en virtud de la grada situación que prevalece en el territorio estatal nacional y mundial. A un avión de distancia, podemos afirmar con satisfacción que Denosite tiene hoy finanzas sanas. El gasto se encuentra soportado con los ingresos obtenidos de un total de 246 millones de pesos, ingresados a las arcas municipales al 31 de octubre del presente año, destinados en tiempo y forma a los proyectos y programas establecidos para beneficiar los habitantes de este municipio. Desde los inicios de la presente administración, nos dimos a la tarea de mantener estresas relaciones públicas con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como con la Delegación Municipal, trabajando conjuntamente para atender de manera eficaz a la ciudadanía con absoluto respecto a las garantías individuales de las que gozamos como ciudadanos límites. Hemos colocado desde el momento, por el bienestar y la seguridad de las familias, creado en la integridad social de las clases trabajadoras, respetuosos de las garantías y los derechos de los que gozamos todos y cada uno de los ciudadanos. Contraloría principal. Desde el inicio, precisamos que la disposición de los recursos del pueblo serían utilizados con criterios definidos, con disciplina, racionalidad, transparencia y honestidad, dando respuesta a las demandas populares que hacían alcanzar a los logros requeridos del cuidado y control del ejercicio del gasto público. Para ello, la Contraloría Municipal del Ayuntamiento dispuso de sistemas de control para cada uno de los proyectos de trabajo y de detectar en bien o en forma cualquier intento de irregularidad en cumplimiento de los programas. El órgano de control interno ha evaluado y vigilado el gasto público para que se apliquen con medidas de disciplina, austeridad y racionalidad. La programación municipal. Dentro de las funciones de esta dirección está la elaboración y la publicación del plan municipal de desarrollo del programa operativo anual y la implementación de un sistema de control presupuestal. La Secretaría Técnica elaboró el mando de policía y buen gobierno, el reglamento de compras, el reglamento de obras públicas, el reglamento de participación ciudadana, el reglamento de mercados y pensiones y se instaló el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y la instalación del Consejo de Participación Ciudadana. Comunicación Social y Relaciones Públicas. Mi gratitud a todos los representantes de los diversos medios de comunicación por la cobertura que nos han brindado a lo largo de este año, informando a la sociedad de los logros y acciones que se han ejecutado en esta administración pública. Con ello, hemos demostrado que somos un gobierno respetuoso de la libertad de expresión y de la libertad de pensamiento, actuando sin censura y manteniendo muy buenas relaciones, aumento económico y competitividad. En el ámbito turístico, el municipio de Tenocinque se ha destacado por la entusiasta participación en actividades de relevancia, las cuales han permitido la proyección de esta localidad a nivel internacional. Hacemos mención que con la aprobación de 17 proyectos en la Secretaría de Desarrollo Social, hemos llevado a cabo programas diversos como Molina, Entrega de Molinos, Roqueras, Banaderías, Talleres de Costura, Mastroicerías, Arcesaderos, La Pindería, Ardesanal, Recicladoras, De PED, que permitieron mantener a las unidades familiares en este concepto, una derrama económica por cerca de un millón doscientos mil pesos. Momento al empleo. Para mejorar la calidad de vida, en este concepto se crearon talleres de teatro comunitario, artesanías de coloche, de cristal y tallado de madera, que es una inversión de casi doscientos mil pesos. En coordinación con la Secretaría de Economía y la Secretaría de Desarrollo Social, se realizó el centro, en el cual, de los comercios que fueron afectados, incluimos una derrama económica de cerca de dos millón, casi tres millones de pesos, o dos millones ochocientos treinta mil pesos. A través del Servicio Municipal de Empleo, se realizaban las gestiones necesarias ante las instancias correspondientes y se validaban trescientos trabajadores, de los cuales fueron beneficiados con cerca de novecientos mil pesos. Desde esta tribuna, hago un extensivo mi reconocimiento a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que preside su delegado de Isimaxinidad, quien a lo largo de este tiempo nos ha favorecido con múltiples beneficios para las familias de las zonas indígenas, de la sierra, de esta municipalidad. Sobre saliendo el proyecto de la construcción del museo que es elegido Álvaro Pecó como una inversión de más de un millón, de un millón quinientos mil pesos, junto con la delegación de ese destino. La Secretaría de Desarrollo Social autorizó la reconstrucción en las aulas de la escuela primaria de elegido como nace en una sección limpieza y desazorba de la rueda de Chachín, limpieza de la zona geológica de San Carlos Comunal, así como el programa de empleo temporal que apoya en el frente a las personas que fueron afectadas por las asignaciones. Vimos que generaron inversiones de más de dos millones de pesos y que le brindaron empleo temporal a dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho personas. Sin cualquier un curso de actualización secretarial de la Fundación, guía centralista, cocina regional, auxiliar la sancredía, auxiliar la estilista en beneficio de noventa personas con una inversión de cerca de cuatrocientos cuarenta y cuatro mil veces. Se apoyó a un grupo de ciento siete personas con el transporte al Estado de Quintana Roo para que la hogar a que el ingenio cumple a través del Servicio Nacional de Empleo. y con una inversión se abrió la infraestructura de recta computadora de la cabecera municipal con la ejecución de obra en tres colonias y con los recursos federales del programa de la rama de la rama de Celesor 2010 y municipales provenientes de la rama con treinta y tres beneficiando un total de más de quince mil habitantes con la ejecución de estas obras. Se construyeron redes eléctricas de media y cada atención en cinco comunidades locales beneficiando un total de mil habitantes con un módulo de cinco millones y ciento cuarentena de tres pesos desde el Fondo para la Reconstructura Social FICE. Ahí quiero mencionar que había comunidades en campaña que a lo largo de mi trayectoria se van a tener doce años recorridos en este municipio como les convida gente que nunca me han tenido la posibilidad de electricidad hoy es una realidad igual que la comunidad de Pino Suárez y queremos abatir el próximo año las últimas comunidades que nos quedan que son cuatro hermanos que son elegidos centenarios que son muy pocas ya que nos vienen para que comunidades de más de veinticinco habitantes tengamos saltado de resaltar el histórico que tenemos con esas comunidades se registrieron 571 mil metros cuadrados de playas de terracería en 57 comunidades locales y cuatro colores de la cabecera municipal y vendiendo recursos por la cantidad de 8 millones 670 mil 190 pesos se realizó mantenimiento nada más de 189 kilómetros 84 metros de caminos de acceso a 35 comunidades locales quiero decirles que las únicas dos comunidades que no tuvimos en beneficio del rastreo de terracerías en sus calles fue la comunidad de Agente y la comunidad de Nero de México en la primera porque la gente decidió el proyecto que teníamos para la habitación de sus calles lo hicieron en un drenaje que se utilizó porque ese año se inundaban más de 30 casas en esa comunidad y la comunidad decidió que la inversión iba a ser alrededor de un millón de pesos si hiciera el drenaje que era prioritario entonces felicito a la gente de Agente por la toma de decisión que fue una decisión topada con ciencia y de toda la comunidad y en la comunidad de México agradecerles les esperan porque nosotros nos comprometimos a un sistema de agua potable y queremos hacer las cosas bien y no gastar el doble entonces primero va el agua potable y después van las funciones de la serie pero a esa comunidad nos pusimos de acuerdo con ello y se hicieron dos caminos cosecheros y lo que había estado esperando la comunidad de cuatro hermanos se le hizo su camino nuevo muchísimas gracias por su paciencia pero a todas las demás y les puedo mencionar comunidades desde el corregidor se vienen bajando todas las comunidades hasta llegar a la zona de todas absolutamente todas nuestros caminos y nuestros calles y me dicen cómo lo pudimos hacer pues nada más ahí hay unas fotografías si mal no recuerdo en el ejido nuevo progreso el mismo costo del camino en anteriores años costó un millón ochocientos mil pesos en esta administración costó doscientos ochenta y mil pesos y a parte del camino se hicieron las repasarías de toda la comunidad por eso se rinde informe pero se rinde cuenta como necesidad y transparencia al pueblo de Genocid con menos de quince millones de pesos que tuvimos este año hicimos más o menos recursos pero hay necesidad y sobre todo hay un dinamismo en esta administración muchísimas gracias por haberme permitido llevar a las cien comunidades las trañas y los caminos que es el futuro de la Genocid más allá de la gente que es el futuro y hoy me tocó la voz en comienzo de dirigir los destinos de un pueblo noble como es la gente de Genocid hoy reprendo este compromiso que poco a poco procede en el gobierno que tengamos bueno y en el cada día que pasa avanzamos hacia el desarrollo de nuestro pueblo que es nuestra intención acabar con besarnos en algo ocupable en todas las comunidades darle a todos los demás oportunidades de tener pisos de cemento en sus hogares y en sus cocinas así como un techo lírico y ninguna comunidad de más de 25 familias se quedarán sin que les llegue el pisos de cemento por eso agradezco a quienes le dieron la oportunidad al pueblo de Genocid de un verdadero cambio y el cambio va a ser como un primero hoy esta generación la del campo que somos todos los presentes reciba en nombre del honorable camino de todos los funcionarios de un servidor y de mi familia los mejores deseos para que esta Navidad y el dos peruanos luego sean reposados de éxitos y triunfos muchísimas gracias y enhorabuena por el pueblo de Genocid muchas gracias aplausos 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 y enhorabuena y enhorabuena